Ya acaba de poner un target date para fin de luna aquí, de parte social, ya que nos tiene el primer reportaje y también el presupuesto que estamos viendo para lo que se trata, el plan de acción, también para el resto del sector social, fin de anuario, donde también nos metemos el presupuesto, costa, plata, vista financiera de aquí, que también está inversión social, para nos poner los seres humanos centrales, para los pueblos centrales, los muchos centrales, las familias centrales, el país centrales, y nos realizar, para ahora aquí, en adelante, compromiso del gobierno aquí, y del futuro gobierno, para nos salvar el futuro social de los pueblos, porque nosotros decretamos una crisis social nacional, y con el plan de emergencia aquí, y nos aprobamos, y ahora aquí, la tarea está para terminar de una forma interministraria, y nos asegurar, con todos los planos de ejecutar. Yo me he pedido a todos los departamentos de gobierno, y a todos los instancias, y me he pedido a todos los departamentos de gobierno y a todas las instancias, y me he pedido a todos como están, según tu opinión, como están, según tu opinión, mientras me pedí a tus idiomas, mi he pedido a tus idiomas, vamos a ver la verdad sobre este momento para que nos vean otro que uno de nuestros parados de temas aquí para que nos vean actuar. Y estoy muy contento con esto, me vean que es fácil para el gobierno comenzar a tirar la culpa. Esto es un error grande para que nosotros como gobierno no se tiran la culpa arriba del sector social. No, me vean que es una cosa. ¿Qué ocurrió en el pasado? La ganó se realiza que solamente si nos actúa juntos, ¿no? Con el gobierno, con la energía, con la presión positiva en el sector social, nos puede lograr resultados. No tiene tiempo para que se tiran la culpa arriba. Y una gente que nos merece lograr resultados para los pueblos. Es una crisis social. En el momento aquí, cuando no está teniendo entrevistas aquí, tiene probablemente un muchacho que va a maltratar, abusar de una forma u otra, de una familia, de una gente grande, va a maltratar, abusar, negligenciar de una forma u otra. Un pediatra, por tanto, tiene mucho que afectar a uno que nos atiende Dr. Rafael Cruzbiza, que probablemente está tratando de incest. Que, bien, no está de un problema, un poco grande, un poco de existencia moral de los países y pueblos. Y no es un deber de actuar. Ahora, yo no tengo tiempo, el ministro, no puedo guardar para después, lo que pasa, cuando lo está, lo que pasa, mi no por cambio, ahora aquí, pero lo que sí me por hacer, impendi. Para lo que pasa, volver a repetir. Entonces, ahí están los puntos y salida. De acuerdo, de una decisión que nos ha tomado, Por lo que habría sido un tipo de alerta para sentimiento centrales. La verdad es que, si está bien, no. Dasale de la Comunicación, la Comunicación de Bias Lisbeth, es un plan de contacto centrales. Que no se enoje de la Comunicación de los orientados.